Arich Aduriz, premio a la regularidad de Deia, ¿cuál es el secreto? Porque cada vez estás mejor. Pues tener unos compañeros fantásticos, ese es el secreto, me lo hacen todo muy fácil, entonces bueno, tengo la suerte de estar ahí arriba y me ayudan mucho. Bueno, ese es el discurso de siempre, porque somos equipo y hay que ser así. Cuéntame la verdad, ¿entrenas más que antes? Entreno igual, igual que siempre. Siempre me ha encantado entrenar, disfruto, disfruto de entrenar y de mejorar pequeñas cositas, pequeños detalles cada día y bueno, eso son cosas que te van motivando poco a poco, creo que al final hay que centrarse en las pequeñas cositas que vas mejorando y son los que realmente te hacen disfrutar, porque las pequeñas cosas son las que al final te hacen disfrutar y no hay secreto, simplemente pues que me lo paso bien. No lo cuentes, de todas formas, por si acaso tú quédate con nosotros. Arich, se han entregado el premio también por ese título que hemos conseguido recientemente en agosto. Hay que hablar otra vez de títulos, no estamos en Copa, la Liga está complicada, ¿vamos a por la Europa League? Por supuesto, por supuesto que sí. Íbamos a por la Copa, no ha podido ser, sabemos que es muy muy difícil, por supuesto, pero nosotros jugamos para ganar y vamos a intentar ganar todos los partidos, luego pasará lo que tenga que pasar, pero por supuesto que vamos a intentarlo, no cabe duda. Bueno, es que Ricasco y Sorionac, y ahora apagamos la cámara y me cuentas el secreto, ¿vale?, entre tú y yo.